¿En qué momento se pudre todo entre Tinelli y Stoessel? ¿Qué recordás de eso? Mirá, yo recuerdo, creo que fue 2008 cuando ya estaba terminando Patito y Alejandro estaba haciendo Atracción por Cuatro. Vos sabés que hay un estudio en la materia de edición de la UBA, hay un tema que tratan el juicio de Alejandro Stoessel con... ¿Para ejemplificar qué? Creo que cuando hablan de derechos de autor. ¿Porque marcó precedente eso de alguna manera? Marcó precedente, claro que sí. Marcó un precedente y se charla... Eso, mirá, amigas de mi hija... Bueno, él figura como creador del programa y como autores figuramos Mario Yagris y yo. Lo que pasa es que es muy... Él cuando yo me junto con él y todo, él armó toda la parte de la producción. Yo me acuerdo que él tenía como en una mesa que se había inspirado en Charlie y la fábrica de chocolates para los looks de las chicas. Realmente estaba atrás de todo eso, pero no escribía los libros. Marce, si vos tenés que decir que Patito Feo tiene un padre. El padre es Alejandro Stoessel o Marcelo Tinelli. El padre es Mario Yagris, que es el autor. O sea, chicos, los productores se ponen y todo, arman algo, pero hay una idea y hay unos personajes. Y después pasas de ser la madre porque los cría todos durante 350 capítulos. Les vas dando los diálogos y todo lo que va conformando una novela. Le vas dando 45 páginas por día, todo lo que hacen. Lo que pasa es que hubo una época en donde los autores eran muy reconocidos y era un programa de... Claro, sí, sí. Arrancó una productora muy conocida en donde los autores no existimos más y eso se fue llevando a todas las producciones. Arrancénate. Arrancénate.